El día de hoy te voy a enseñar que significa velocidad de sprintar al disparar, así que quédate y comencemos Que onda cracks, bienvenidos, aquí estamos otra vez en COD Mobile y resulta que algunos accesorios te permiten mejorar la velocidad de sprintar al disparar Yo he estado haciendo pruebas con estos accesorios que te permiten mejorar esta velocidad y por fin pude descubrir para que funciona Yo sé que algunas personas aún no saben para qué sirven pero yo estoy aquí para decirte cómo funciona Resulta que cuando tú estás sprintando y quieres disparar de cadera hay un tiempo que pasa, ok? Ese tiempo que pasa es el tiempo de velocidad de sprintar al disparar y si pones accesorios como estos que te mejoran esta velocidad Como por ejemplo el láser 5MW que te mejora la velocidad de sprintar al disparar Y también la empuñadura trasera de punteado que te ayudan a mejorar esta velocidad también Pues vas a ser capaz de disparar más rápido de cadera después de sprintar Tengo otra clase que no le puse ninguno de estos accesorios para que a la hora que vayamos a hacer las pruebas te des cuenta la diferencia, ok? Así que vamos a hacer las pruebas en campo de práctica con estas dos clases para que veas cómo funciona esta ventaja Y bueno cracks aquí estamos, ok? Vamos a hacer lo siguiente Vamos a poner la clase de la chopper sin ningún accesorio y después vamos a sprintar para disparar de cadera, ok? Aquí disparo y pum! Hay un tiempo que pasa para que el arma empiece a disparar después de sprintar Esta chopper sin ningún accesorio tarda 0.3 segundos en empezar a disparar, ok? Vamos a hacer la prueba también con la chopper con los dos accesorios que te dan más velocidad de sprintar al disparar Y te vas a ir para atrás Y bueno gente ya aquí estamos con la chopper que tiene, Dios mío ese gallo otra vez Aquí tenemos la chopper con los dos accesorios que te dan más velocidad de sprintar al disparar Y bueno vamos a sprintar y pum! Disparamos Como puedes darte cuenta apunta, o sea dispara un poquito más rápido Tarda en disparar después de apuntar 0.15 segundos, ok? O sea mejora el tiempo al doble De todos modos 0.3 segundos casi ni se siente Y si le pones estos accesorios pues 0.15 segundos ni se va a sentir Ahora vamos a hacer la prueba de la cámara lenta para que veas un poquito cómo funciona esta cosa Así que vamos a la cámara lenta Y bueno gente aquí estamos, del lado izquierdo está la chopper sin ningún accesorio Y del lado derecho está la chopper con los dos accesorios Vamos a sprintar exactamente al mismo tiempo Y también al mismo tiempo vamos a disparar Y como puedes darte cuenta por una milésima de segundo La chopper del lado derecho empieza a disparar antes que la del lado izquierdo Entonces resumiendo y terminando Estos accesorios que te permiten mejorar la velocidad de sprintar al disparar Reducen el tiempo que tiene que pasar para que tú empieces a disparar de cadera después de sprintar Así que con esto terminamos Espero que esta guía te haya gustado Espero que el video te haya gustado también Que no te haya quedado ninguna duda Si fue así puedes suscribirte Y nos vemos en la próxima Bye bye